Calla y que el secreto nunca salga de nuestros traídos Mordiendo la mampana sellamos este pacto es mágico, es lo más íntimo Y te preguntas por qué doy tantas vueltas, soy inconsciente Estoy prisionero, no me conozco, algo tira de mí En más de una ocasión me habrás encontrado un poco Está trastornado, escúchame cómo voy a explicarte que algo tira de mí Que algo tira de mí Sin tomar aliento estoy rodeado de calor Escucha, tengo que respirar y respirar Sin tomar aliento estoy rodeado de calor Escucha, tengo que respirar y respirar Para mí, dame a los ojos y toma mis manos Coge mis manos Y no te preguntes por qué doy tantas vueltas No te conoces, estás prisionero Algo tira de mí, algo tira de mí Sin tomar aliento estoy rodeado de calor Escucha, tengo que respirar y respirar Sin tomar aliento estoy rodeado de calor Escucha, tengo que respirar y respirar Sin tomar aliento estoy rodeado de calor Sin tomar aliento estoy rodeado de calor Escucha, tengo que respirar y respirar Sin tomar y respirar Sin tomar y respirar Sin tomar No te olvidar de calor Sin tomar aliento estoy rodeado Sin tomar aliento antes Sin tomar aliento estoy rodeado de calor, escucha, tengo que respirar y respirar. Sin tomar aliento estoy rodeado de calor, escucha, tengo que respirar y respirar. Sin tomar aliento estoy rodeado de calor, escucha, tengo que respirar y respirar. Sin tomar aliento estoy rodeado de calor, escucha, tengo que respirar y respirar. Sin tomar aliento estoy rodeado de calor, escucha, tengo que respirar y respirar. Sin tomar aliento estoy rodeado de calor, escucha, tengo que respirar y respirar. Gracias. 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 Gracias.